Eh, que, 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 que Levanta, 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 pero ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Cuá, 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 cuarteto Cuá, 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 cuarteto Vamos a ser loco ricos del Congreso, es loco grande ¡Ya! ¡Hay cuarteto y Ulises! ¡Hay mucho! ¡Hay verdadero! Verdadero cuarteto del bueno Mis amigos de Jesús María, General Paz Amo la gente de Alberni Mis amigos de Altamira, Arroyito, Arguello Río, Ceballos, General Bustos Liceo, pero, pero, pero Mírame, enfermo vivo, le rizigo en ti Sé que te has ido, pero fíjate Quiero un latido de amor, un suspiro en mi voz Suplica perdón Consuélame, devuelve pronto lo que fue a ser Si pausa el tiempo, más apúrate Si me resigno al dolor, se acaba el valor Y muero de amor No me vayas con los sueños, te pido No me dejes con los miedos y el frío No, 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 no No, 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 no ¿Qué más viven en soledad? No esperas sin amar No esperas sin amar Pumid tu miedo ¡Oh! ¡Oh! ¡Juan! ¡Vamos conmigo por siempre! ¡Fuerte en llano! ¡Fuerte en llano, Jachito! ¡Escuido, escuido! ¡Vuela! ¿Qué? ¿Qué? Vamos los amigos del bajo ¿Qué? ¿Qué? Levanta, levanta, levanta Levanta, 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 levanta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Por qué hay Ulises ahí corteso? Ay, amor, ay, alma, ay, cariño, ay, corazón Ay, corte Y ahora le voy a pedir un favor Y quiero todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo pa, 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 ra, 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 ra Un día se fue No me lo esperaba Guardo su equipaje, recuerdos, historias privadas que solo ella sabe Yo me quedé sin abrazarla para siempre Por creerme que soy fuerte, si no estás no sé quién soy Te pido perdón por no haberte cuidado No fui responsable y decía amante, no puedo aceptar que no estás Sin ti yo no soy más, mi corazón apagado Soy el enemigo y botón y acabé de estar acá ¿Cómo dice? Si no estás conmigo es que te han secuestrado, pues yo no tengo muestras No dejaré pistas para irte a buscar ¿Dónde estás? Pero ¿quién te hablará despacito empañando tu cuello? Si nadie conoce tu cuerpo, ¿dónde está el secreto de nuestros pecados? Un montón de recuerdo de todos mis años que te canto abrazo Yo solo espero que quieras y deseo que quieras Amada mía, amada mía, amada mía Amada mía, 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 am